últimamente las empresas refresqueras no se han puesto las pilas y han dejado de dar calidad a sus promocionales y en esta ocasión vamos a abrir un paquete muy chido la verdad algo que estuve buscando durante muchos años porque si los perdí los perdí pero pues los tuve que volver a buscar ya ven niños cuiden sus cosas y recuerden cuando van a abrir un paquete a ganar compañía y supervisión de un adulto y abrimos esto y traemos algo sensacional una pequeña colección vamos en lo que es esto una pequeña colección de los carritos de la coca-cola estos carritos pues no me acuerdo cómo se conseguían estaba muy chavo estaba muy niño por acordarme no me acuerdo que ya no sé cómo es todo mi papá los consiguió ya cuando llegué estaban en la casa pero pues antes las promociones como digo eran muy padres le metían mucho cariño a la empresa y eso hacía que se volvieran entrañables que se volvieran este llamativas y pues gracias a esto hubo gente que se hizo fanática de de ciertas compañías de ciertas empresas como como les comento vamos a ir sacando uno por uno nada más la belleza ya es muy difícil encontrar estas piezas en excelente estado bueno que yo que yo sepa no sé si si alguien de ustedes se ha encontrado pues de diferente manera hay quien las vende para partes hay quien se dedica a arreglarlos a tunearlos y en esta ocasión tenemos una colección de cinco cochecitos ya nada más claro obviamente los detalles de las llantas pero pues como vas a a ganarle al tiempo verdad mira nada más que belleza cochecitos que en su tiempo pues fueron populares aún son he visto que son cotizados en algunos foros no debe ser una fecha bueno ahorita les voy a abrir vean nada más la belleza este era de mis favoritos me acuerdo bien mis favoritos me acuerdo y este era de los que también a gente le gustaban porque tenían los refresquitos y vamos 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 abriéndolos para vamos abriendo los cuchecitos de una vez recuerden niños siempre en compañía supervisión de un adulto mucho cuidado con los cuchillos con estas cosas quilosas no queremos accidentes bueno para más rapidito de verdad pero con mucho cuidado vamos abriéndolos como les digo no recuerdo bien cómo era la 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 temática de estos carritos era igual con corcholatas pero no me acuerdo cuánto cuánto costaron no recuerdo cómo se conseguían les digo que antes la coca y la fanta tenían muchísima muchísimos promocionales muy padres valía la pena y vamos por el último vamos quitando la basura de una vez recuerden siempre dejar todo limpio limpiar todo en estas épocas de pandemia un poquito de cloro vamos dejando la basura en su lugar y vamos por el último cochecito y pensar y pensar que estos cochecitos así como los ven durante algunos años así en épocas pasadas pues fueron los que repartían este refresco como les digo gánale al tiempo es complicado es complicado pues el tiempo pero independientemente la pieza está pues en buen estado no se alcanza a apreciar según dice hecho en Pailandia vean nada más muy padres detalles la verdad muy padres detalles bien dicen sólo para coleccionistas y este que yo recuerdo como les digo es de los más este cotizadillos la gente lo busca mucho yo pienso que por el detalle de los de las cajitas de refresco eran de los 90 me acuerdo bien vean nada más este se abría no? no recuerdo bien no recuerdo si se abría el detalle de los asientos de adentro por aquí tiene el volantito no sé si alcancen a ver ahí está el volantito todos tienen volante verdad? si el detallito miren y bueno esto es algo de lo que se mantiene algo que quiero mostrarles algo diferente para los otros peores de abrir este tipo de cochecitos ando en búsqueda de los de bimbo pero bueno pues esto ya es otra alguien a otro costal y bueno pues por el momento esta es la colección de cochecitos que consta de 5 si tienes oportunidad de conseguirlos consíguelos vale la pena un recuerdo muy padre de los 90 espero que este video te haya gustado y nos vemos en la siguiente